La Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, según el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso de Jalisco, se encarga, en primera parte, de la legislación en materia municipal y de la creación, denominación y delimitación de municipios. Aunado a esto, también a la calificación de las causales para la procedencia del trámite de desintegración de ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de municipios. El fortalecimiento y consolidación del municipio libre como nivel de gobierno. La designación, nombramiento, elección, ratificación, licencia, remoción o renuncia de los servidores públicos que, de acuerdo a la documentados expresamente a otra comisión. Las facultades del Poder Ejecutivo del Estado o por apoderado especial, represente al Estado en aquellos casos en que la ley lo requiera, así como para celebrar convenios con las demás entidades federativas vecinas de las cuestiones de límites y sobre la ratificación de estos convenios. La designación de gobernador interino o sustituto en las faltas temporales o definitivas del gobernador constitucional. De la expedición del bando solemne para dar a conocer la declaración de gobernador electo hecha por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y cualquier otro asunto de naturaleza materialmente administrativa que deba conocer la Asamblea y no esté expresamente asignado a otra comisión. Recuerda, es la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente.